¿Qué tal chicos? ¿Todos bien? Pues me alegro, es lo importante que estemos todos bien. Hoy vamos a hablar de estos cascos, estos AC SMX G9000, compatibles con PS4, con Xbox, con Nintendo Switch y hasta con PC. ¿Son interesantes? ¿Merecen la pena estos cascos? Bueno, para empezar os diré que son muy, 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 muy resistentes, así que vamos a verlos. Bueno chicos, pues empecemos hablando de estos cascos. Como podéis ver, viene en una presentación de una caja bastante chula, solamente un detalle. Como podéis ver, el color de los cascos venía en azul en la foto, pero sin embargo yo he pedido los rojos, así que no os preocupéis si pedís lo que son los cascos en rojo y os llega la caja azul, no os preocupéis. Ya lo está leyendo en más comentarios en Amazon, que mucha gente se asusta y dice, ¡Ostras! ¿Me han mandado los cascos azules? No. Las cajas siempre son los cascos azules, pero luego viene dentro el color que tú hayas pedido, así que por eso no os preocupéis. ¿Qué nos encontramos cuando abrimos la caja? Pues encontramos estos cascos, tenemos también el adaptador para el PC, para poder dividir el jack, poderlo dividir en micrófono y altavoces, para poder hablar con el PC, con el micrófono y escuchar sin ningún problema. Y nos encontramos un diseño quizás muy agresivo, muy gamer y bastante, podríamos decir, como futurista. ¿Qué datos técnicos traen estos cascos? Pues tenemos unos cascos de alta calidad, hechos en ABS. Como ya sabéis, viene la diadema en ácido inoxidable para que aguante bastante. Tiene un peso de 481 gramos, por lo cual son bastante ligeros. Tenemos un cable con 2 metros de largo, por lo cual está bastante bien. Luego tenemos una almohadilla cerrada para lo que son los auriculares, que está bastante bien, aísla muy bien y tiene un tacto bastante agradable en mate, que es algo que me ha gustado bastante y también la diadema viene alcochada, que es algo que me ha gustado mucho. Por otro lado tendríamos el USB, que el USB es solamente para corriente, para que se iluminen los LEDs. Por lo cual cuando conectemos el jack a los mandos o a la switch, evidentemente no se va a iluminar porque el jack nunca lleva corriente. Y si queremos que se iluminen los LEDs, tenemos que buscar algún USB para que se iluminen. En el caso del PC será mucho más sencillo, ya que al lado del jack, de lo que es la torre, el PC o el portátil, siempre tenemos un USB cercano, por lo cual será mucho más fácil de hacer que se enciendan. Y de esa forma puede disfrutar, que son simplemente unos LEDs de adorno, pero bueno, que a quien le gustan, pues pueden quedar muy chulos. Técnicamente lo que son los altavoces, os voy poniendo aquí los datos técnicos y quizás algunos datos más destacables son de 40 milímetros, por lo cual son bastante grandes, tienen un alto rango de sonido, está muy bien y suenan bastante fuertes. Yo diría a nivel personal, lo que los he podido probar, que quizás realzan mucho los graves. Si te gustan los cascos que realcen los graves, te van a gustar mucho y quizás carecen un poquito de agudos. Quizás en los agudos ahí pierden un poquito de brillantez. Creo que está bastante bien, porque a la hora de jugar, pues en la ambientación, cuando se escucha quizás el aire o golpes o cuando se cae una torre o algo así, te gusta porque lo oyes todo con esos graves, parece que te impresiona más y está bastante bien. Lo único que cuando escuchas las voces, quizás notes que falta un poquito de brillantez, pero nada más. O sea, creo que el sonido está bien. O sea, creo que para el precio que tienen son una auténtica pasada el sonido que dan. O sea, está muy bien, pero está claro que estos cascos no son unos cascos para comparar con cascos de 100-200 euros, pero cumplen sobradamente. Y algo que me ha gustado mucho es que los subes a tope y no distorsionan nada. Y aún así los graves que están dando son muy contundentes. Para hacer un resumen, veamos pros y contras. Los contras que yo veo son un diseño muy agresivo, quizás no para todo el mundo. El tacto quizás es demasiado plasticoso, quizás te da una sensación de que no vayan a ser de calidad o no vayan a cumplir y esto quizás te pueda echar para atrás. Pero como pro yo diría que son muy baratos, 20 euros. Creo que por este precio no se puede tampoco pedir mucho más. De hecho, creo que cumplen por encima de su precio, pero muchísimo. Son compatibles con todas las plataformas, por lo cual con unos cascos de 20 euros ya tienes para la Play, para Xbox, para la Switch, para el PC, para todo. Por lo cual creo que no se puede pedir más. Luego, en graves funcionan muy bien. Si te gustan los sonidos ricos en graves, los altavoces ricos en graves y que realcen los graves, te va a gustar. Y luego no distorsionan nada. El tacto de las almohadillas es bastante bueno y es algo que me ha gustado mucho. Que las almohadillas son como mates y eso me ha gustado mucho. Lo que pierden quizás en el plástico lo ganan en las almohadillas y en la telita que llevan por dentro que está bastante bien. Así que nada chicos, esto sería todo lo que tenía que deciros de estos cascos. Os dejo como siempre el enlace de Amazon para que los compréis y que podáis disfrutarlos y que luego me contéis si os ha gustado estos cascos o si no os han gustado. Por supuesto, comentadme abajo, suscribíos al canal que me ayudáis un montón. No sabéis la gran ayuda que son cada me gusta y cada comentario y cada suscripción es un empujoncito para poder seguir con el canal. Muchas gracias chicos y un fuerte abrazo y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!